Vaya mierda de AIP Vaya puta mierda de AIP No me crean Lo saco antes en el iPhone, yo creo De Google Docs Bienvenidos a The Geek and the Freaky 8 Hay que animal se va No, no, con la calma, tranquilitos Estamos en un sitio muy caro Bienvenidos a The Geek and the Freaky Con Cordor Y Héctor Kiray Bueno ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí en Hawái? Estamos en Harajuku En Harajuku Tiene un rollo Hawaiano Monkey Hawaiano Yo me estoy tomando un café Hawaiano Y un té de cebada Kampai En japonés se dice Kampai Kampai Chin chin Uh Pues nada, estamos en una hamburguesería Podréis ver aquí, ver el vídeo Que nos acabamos de Pues esto Nos acabamos de zampar una hamburguesa en cámara y yo Que ahora, venga ¡Dentro vídeo! Espero que lo metan y no quede conmigo Sí, sí, es normal Está aquí la hamburguesaca Aquí la hamburguesaca Bueno ¿Aquí se corta? No, sigue hablando Muy bien Hola amigos Estamos aquí En el previo de Geek and the Flicky 8 Con el cámara Con uno de los dos cámaras Del 8 El 7 ya está grabado El cámara del 7 El cámara del 7 Vale, vale Cojones Y estamos aquí con una cervecita Tamaño Tapando ¿Qué es más importante? ¿La birra o tú? La birra, birra, birra Y bueno, estamos calentando porque vamos a Una cosa grande Zamparnos una cosa que es verisirios Va por vosotros Ah, esta birra tampoco está mal Está bueno El tamaño está bueno El tamaño también está bien Un litro casi Un litrazo Estamos a Hawái El Pachavarría Vamos a enseñaros Hawái Y eh... Hay una hawaiana en el fondo En las cortinas No se la ve bien Sí, parece que no, pero es hawaiana Esto mola este giro así guay Y el paisaje de Hawái por otro lado Pero es que no se va a ver con él Eso es el paisaje de Hawái Estamos en la carretera ahora mismo En Hawái Conducimos mientras bebemos Magis esto en casa, niños Jamás 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 Adiós ¿Y por qué habéis venido aquí al sitio este? Pues... Porque tiene una hamburguesa inhumana La que habéis visto Y dijimos, why not? O sea, nos gusta venir de vez en cuando Está muy rica Y como tenía esta hamburguesa de... Cinco plantas Pues hemos dicho... Cinco plantas Cinco plantas de carne Más luego sus plantas de cada cosa Ya habéis comido una Ya habéis comido una entre las dos Sí, sí ¿Y os habéis quedado bien o demasiado? Bien, yo estoy bien No... Yo me he tomado un smoothie antes entonces Yo fui en mi Cheap Day Ahora hablaremos de eso Estás en Cheap Day Sí, Cheap Day Así que hay que hablar... Bueno, eso lo dejamos hasta el final Sí, según el guión, vamos luego Ahora tienes que hablar como Steve Jobs Tenemos que empezar... No... Vamos a empezar en el Guru Talk Guru Talk Y... ¿De qué vamos a hablar? Ah, vamos a hablar de... De la... Una nueva tecnología Llamada Bluetooth Low Energy Oh... También conocía como BLE Tú tienes tu... Bueno, ya lo enseñamos el aparatito ¿Os acordáis que hablé de esto? Sí El Misfits Lo llevaba puesto en la pulsera Pues os voy a contar una historia Resulta... Un mojito Resulta que... Yo esto lo llevaba en la pulsera Y un día se me cayó en el sofá Se me soltó Al día siguiente salí de fiesta en el Feria Un local de aquí de Japón Un sitio muy puritano Y... ¿Dónde está el Feria ese? En Roppongui Un sitio de Roppongui Se me cayó... Se me cayó al suelo Y tuve que arrastrarme entre gente Saltando y dándolo todo para conseguirlo Al día siguiente fui a currar Sí, fui a currar al día siguiente Después de... Esta noche Y... Se me cayó dentro del datacenter Trabajó en un datacenter Y lo perdí durante tres semanas No sabía dónde estaba Se perdió Se soltó porque se suelta Entre todos los ordenadores Los servidores se perdió Sí Hasta que vi un artículo Que hablaba de... Eh... Programas para localización de... 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 Dispositivos de... Bluetooth Low Energy El BLE este, ¿no? Entonces cuando estaba en la sala Detecté... Que estaba el... Que mi dispositivo estaba ahí Sí Era cuestión de buscarlo Y resulta que se había quedado pegado A la... A una rejilla ahí en el suelo Porque tiene un imán Se había quedado enganchado Esto... Esto tiene... Tiene un imán ¿Y cuánto tardaste en encontrarlo? Con el... Con el radar Eh... Bueno pues un poco Porque se había quedado en la rendija Del suelo Porque yo estaba debajo del suelo Buscando Pero... Cuando lo estaba buscando Como sospechado que estaba ahí Encontrarlo estaba fácil Pero... Aunque me decía que estaba ahí Yo no lo encontraba No estaba... ¿Sabes? Hasta que di que... Porque lo estaba buscando más abajo Pero es bastante fiable Me imagino a Rodrigo ahí Investigando Con las entrañas De un data center Pues te voy a contar yo Porque justamente Yo ahora estoy... Estoy trabajando En un labor Que tiene investigación Y estamos trabajando con... ¡Ojo! Y te dan pasta Esto es para luego ¿Es que la pasta también? Ah, es verdad Que me dices pasta Y... Este es en el libro Que ha escrito un compañero de trabajo De bluetooth Low Energy Pues... Ya puede ser barato Porque finico, finico Es bastante caro Porque todos los libros de Riley Son muy caros Una investigación pura y dura, ¿no? Explica exactamente Cómo funciona bluetooth Low Energy Para hacer aplicaciones Como las que dices Como las que has dicho todo Y esto es un bicho Que estamos haciendo Que este... El chip este Es el de bluetooth Low Energy Eso es el chip Todo Eso emite y todo Este chip Sí, esta es la antena Y lo tiene todo A ver... Y este es lo que consume Consume muy poco 15 miliamperios como mucho Que es la diferencia Es que... Bueno, pero es que no se va a ver nada Es la diferencia Bueno, se ve ahí Luego ponemos una foto, ¿no? Y este... Este es estándar De Texas Instruments Seguramente esto lleve dentro Si lo abrimos Lleva casi... Más del 50% de los dispositivos Bluetooth Low Energy llevan esto ¿Cuánto cuesta ese chip suelto? Solo el chip, ¿lo sabes? Este suelto es muy poco Es muy barato Pero todavía... Todavía es... Es carillo Porque tiene monopolio O sea, este es el chip Y lo demás es... Si lo miras en pequeñito aquí con la lupa Es Texas TI Ajá Y este es un procesador Que le hemos puesto nosotros Para controlar... Y todo lo demás es interfaz Y con esto podemos hacer algo Pues como lo que has dicho tú Que lo puedes tirar por ahí Si esto lo habéis soldado vosotros, ¿verdad? Se nota ahí... Sí, es mi habilidad Lo puedo decir La habilidad de Héctor A ver, déjame darle un poco Te dejo... Y... Muy interesante esto Venga ¿Eso es un botón? Eh... Sí Esto es para resetearlo ¡Qué guapo! Y lo parece que es algo Arduino Vamos a contar Lo bueno del Bluetooth Low Energy este Es que gasta muy poco Sí ¿Cuánto te da la batería? No la ha cambiado nunca Dicen que un año ¿Ves? Pues eso Puedes poner un dispositivo Y si no haces mucho procesamiento Está diseñado para enviar señales de información poco... De vez en cuando Entonces puedes incluso tenerlo en funcionamiento dos, tres años Eso es lo que se basa en los iBeacon, ¿no? De Apple Es lo mismo El rollo de iBeacon es lo mismo El mismo bicho que esto Pero con la marca de Apple Pero dentro es un chip igual, ¿no? Es un chip igual Lo que pasa es que Apple hace el suyo Está haciendo su movida Por supuesto, Apple hace lo suyo Uh-huh Y... Ya vamos a contar aquí bastante rollo iBeacon de Apple Bluetooth Low Energy Esto es... El futuro Bueno, yo estoy viendo... Un montón de startups y tal Ajá Y si, al dinerito Te he traído el dinerico aquí Que iba dentro del libro Esto te lo debía de... De la noche anterior Cascos Y... Y... Y te he traído pegatines Del Guru Talk Por fin tengo dinero Por fin tengo dinero Oye, me debes 3.000 yenes A ver, que el cámara me pague 3.000 yenes Y ya estaré forrado Eh... Riding the talk Oh... Eh... Riding the lighting El disco de Metallica Que no... Que es que lo dijiste madre del chat Que no... Esto... Ok, del chat me dijiste un disco de Metallica No, es... Es una... Es un evento que tú no has venido todavía nunca Porque... Creo que es los jueves y tú trabajas Yo no trabajo los jueves Nunca Nunca jamás Vienes al próximo Es un evento en plan de... Tapamos a Apple Y que se ilumine la cadavera Es un... Vota like Es un evento que van... Toma una para ti también si quieres O si no la tienes Pero dame una que no esté sucia Es para... Se juntan artistas, diseñadores y... Tienen ingenieros Ajá Y lo organiza una empresa pequeñita Que está ahí en... Mutesango Y que... Que hacéis ahí en el evento? Presenta gente Es un... ¿Cuál es el objetivo? ¿Networking? Eh... No es casi... Lo que mola del evento este... Es que... Casi todo es presenta... Presentaciones de 5 minutos Y luego... Muchas preguntas Entonces se crea conversación Y al final... Casi todo el mundo se va ¿No? Hacker News ¿Es un poco como el de Hacker News? Hacker News es más de... Van Headhunters ahí a contratarte y a darte la paliza Aquí no se ven muchos... Aquí se ven muchas hipsters Hay gente que va en plan cool Ahí vas con tus cascos ¿No? Sí, vas con tus cascos y tal... Te ha puesto un poco más, pero bueno... Me lo he puesto, ¿eh? Está para adentro, pero esto es para afuera Venga... Y esta es otra de un... Kumapon Kumachan Es una empresa de ingenieros que hacen... Hacen sistemas para... Hacen simuladores para... Cuando tienes que construir un edificio en Japón Tienes que simular en caso de que venga un terremoto Entonces ellos hacen las simulaciones Por ejemplo, para Rapongi Hills Ellos hicieron la simulación De si viniera un terremoto ¿Qué pasaría con Rapongi Hills? Entonces... ¿Y qué pasaría? Pues... Pero se cae Pregúntaselo a Pablo Que estaba adentro Claro, y... Ella tenía una amiga que estaba adentro de Rapongi Hills también Pues eso, se mueve... Se estuvo moviendo durante una hora o dos horas Lo diseñan para que se... Para que absorba todo el movimiento Y se siga moviendo Pero si vio uno más grande no se cae Si se cae Rapongi Hills... Se cae todo, ¿no? Bueno... Vamos a hablar de otra cosa Dice mi novia que me parezco a este ¿Me parezco? ¿Eh? Yo diría que no Sí Bueno... Pídate en el albirri Pídate una birrilla Vamos a pasar... Estamos al gurú talk Casi aburrido hoy No hay mucho gurú Vamos a pasar al gadget talk El inspector gadget El inspector gadget Pasa una foto ahí al cámara Es una... Es una cámara hipster porque la puedes usar así en plan... Hipster En plan old school ¿Vale? Y... Y es bastante... Es la primera que sacó Fuji de este... De este rollo Que es en plan... Diseñado por fuera como si fuera una analógica vieja En plan hipster Y... Y dentro es digital todo Mola porque el visor Se ve... Apagado Es... Es que... Está un poco ya viejuna Pues te la compraste hace un año ¡Esta mierda! Tiene... Y cuesta mil pavos Tiene tres años ya ¿Ya? Sí Pasa el tiempo eh Sí Y lo bueno... De esta... Ahora ya está en la... Esta es la X100 El visor es... Y luego puedes cambiar aquí... A ver... Así... Míralo ¿Ves? Por dentro está como... Si fuera una... Ahora si acercas... Y si mueves así es como un avión y tal ¡Nieaa! Fly Simulator Y lo bueno es que tenía... Me la compré porque tenía la Nikon D90 Y... Este tenía un sensor del mismo tamaño que la D90 ¿Cómo es eso de que el tamaño del sensor no importa? Ponemos el vídeo eso Yo creo que sí que importa Esta cámara es una mierda Sí No enfoca ni para atrás Eh... Hombre... Si enfocaras... ¿Dónde quieres enfocar? ¿Está manual o qué? Eh... Tiene... Tiene muchas cosillas que lo tengo yo configurado ¡A la puta mierda! Y entonces... A ver... Lo que pasa es que la usabilidad de las Fuji... Es una mierda ¿Compras una Sony Next? Una Sony O la... La próxima cámara... Yo creo que una Sony eh... Es la que voy a comprar Yo estoy mirando la Sony Alpha 6000 Y han sacado las nuevas Sony Alpha 5100 Ajá Y la QX10 o algo así Esta hiper... Qué diferencia ¿No? Esa que es la siguiente de la... La siguiente de la 6000 Sí ¿Ojete? Mi móvil se llamaba Ojete en Fire antes Bueno... Yo creo que la Alpha 6000 me mola... Lo único que le falla es que no tiene entrada de... Input de mini jack... Para... Para micro... Pero bueno... Eso que lo usaríamos para... Podríamos grabar capítulos... Claro... Estamos mirando unos bluetooth... Auriculares eh... Micro bluetooth... A ver... Sony España... Y hablando es un poco ¿No? Vamos a levantar capital de Sony Spain... Claro... Que nos patrocine... Sí... Vamos a ver... Una ronda de financiación... 15 euros... Hacemos un Kickstarter... Esta broma ya la hicimos en el capítulo pasado... Que acaba de ser publicado... Hoy o ayer... Se puede flotar más... Que tenemos un capítulo en... Todavía en... En preprocesado... Preprocesado... Sí... Aquí lo tenemos... Bueno... Siguiente tema... Eh... Cultureta Talk... Espera... El Fire... No, 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 no... Fire TV... Un poco de spam de Amazon... De Amazon... Me he comprado un Fire TV... Mi Fire TV es el... El dispositivo multimedia... De Amazon... Pero no tenías un Chromecast ya... Tengo un Chromecast... Tengo un Roku... Tengo un Apple TV... Y ahora tengo el Fire TV... Y para qué tienes... Todos hacen lo mismo... Eh... Que los dinestados hayan enchufado a la tele... Claro... Básicamente... Yo recomiendo... Yo tengo que probarlo... Para ver si vale la pena... Y ahora os diré... El probador... El Roku era la hostia antes... El interfaz es una mierda... Pasad de él... No sé que queráis hacer alguna cosa rara... Que eso... Solo haya aplicación para Roku... Eh... El Apple TV... Está pasado... No vale para nada... Si no saca un Apple TV 3... Perdón... El 4... El Apple TV es tan... Es absurdo... No vale para nada... Es tan absurdo que se lo vendía Antonio... Solo vale para hacer el... Eh... Este... ¿Cómo le llaman? El mirror en... Desde el ordenador... Desde el iPad... O desde el iPad... Que haces así... Y mueves a la pantalla... Eh... El Chrome TV está guay... Porque chiquitín... Y te lo puedes llevar... Viene bien para tenerlo ahí... Pero el mejor de todos... Sin lugar a dudas... A falta de probar el Google TV... Que va a salir a la nueva... Es el... Fire TV... ¿Por qué? Guay... Disclaimer... Trabajo en Amazon... Y no tiene nada que ver... Mi opinión con Amazon... Es decir... Tus ojos han hecho... No, no, no... Es verdad... Movimientos raros... Es verdad... No tiene nada que ver... Nos estás vendiendo aquí la moto... A ver... Comprar... Mis acciones... Pero mis... Hay que invertir... Hay que comprar cosas de Amazon... No... En serio... Ya compré el suficiente por vosotros... Pero... Pero es el mejor... Es el mejor reproductor... Yo lo uso solo... Exclusivamente... Porque si estás fuera de Estados Unidos... Prácticamente no vale para nada... Lo uso solo para tener un Plex... Bueno... Un cliente de Plex... Conectado a mi servidor... Del cual... Ya hablé de mi... De un poquito de mi servidor... Que se conecta con... Que es el que tiene... Que es el que tiene... No, pero eso me da igual... Es que no lo uso... No lo uso... Solo... Lo que pasa es que... Es el que lleva el mejor procesador de todos... Entonces... Es el que necesita hacer menos... Transcoding de todos... Si... Es el que puede... Laguear... Mejores vídeos... Ajá... Otros vídeos... El Apple TV no puede... El Roku no puede con ellos... Se quedan... Ah... Y este va... Este va con todo... Todo lo que meto... Los menús van súper rápido... El interfaz es bonito... Eh... Es el mejor... Y cuesta lo mismo que los demás... Exacto... Y es Amazon... Y funciona... Básicamente es... Eh... Android... Ajá... Pero que no tiene el Google Apple TV... Hay que comprar sobre la tienda de aplicaciones de Amazon... Vale... Eso es... Lo único... Entonces... Entonces compras vídeos en Amazon... Yo no compro vídeos... Los vídeos están en mi Plex... En tu Plex... Vale... Ya me los compro por otro lado... El Fire TV... Ya me entendéis chicos... El Fire TV... Sony... No, no te enfades... ¡Cultureta! ¡Tolk! ¿De qué quieres hablar? ¿De qué queremos hablar? Vamos a hablar de... De Jurassic Park... Porque viene la película nueva... Un poco... Cuatro... No hay cuatro... Viene... ¿Viene la tres? ¿Viene otra? Sí, claro... Por eso... Por eso me puse... Por eso... El año que viene... Sale Jurassic Park 4... Va a ser peor todavía que las otras... Vale... Entonces... Yo me di cuenta que... Yo solo he visto la uno... Es una de las... El vieja les... Sí, justo... Vi la película y al día siguiente se murió... Entonces... Eso... Va a salir la cuatro el año que viene... Y para prepararnos... Hemos visto... Yo solo había visto la uno hasta ahora... Igual... Y vimos... Yo he visto las tres... Y la uno... Sigue siendo una película... Un peliculón... Sí, parece de ahora... Salvo la interfaz... Cuando salen... Cuando salen... Las pantallas... El interfaz... Sí... Esto es en la interfaz multimedia... Del futuro... Y meter el... Vándole así con el dedo ahí... En plan... Pero muy cutre... Pero estaba súper... Pantalla... Fíjate que ya... La pantalla del coche... Era como en plan... Como los coches Tesla ahora... Que tiene la pantalla dentro... Sí... Salvando las distancias... Pero salía... A bombadas... Era bombadas... Pero ya... Había muchas cosas... Que... Sí, sí, sí... No, no... Todo lo demás... Y los dinosaurios... Si hacen efectos especiales ahora... Cantan más... CGI canta más... Sí... Porque ahí los hacía... Y además... Animatronics... Y la... Y la dos... Es un desastre... Y la tres ya no... La tres la vi... Como ves tú las películas ya... En una ventanita pequeña... Y en flash forward... Y en flash forward... No, no... En ventanita pequeña... Las buenas... Las malas... Yo la uno... La vi en el sofá... Bien... Yo la uno guay... La dos... La estoy viendo todavía... Es... El horror... Esa película es horrible... O sea... Está el tío este que... La primera vez... No pasa nada... Yo llevo tres veces... O sea... Me la pongo... Aguanto 20 minutos... Voy a hacer otra cosa... Y otra vez... Llevo como 50 minutos... Como ves películas... Como Rodrigo... Y salen los dinosaurios por ahí... Pero es que... Ni nada... Y están cazando... No sé... No tiene sentido... Es una puta mierda... Entonces... O sea... Mueren todos... Y otra cosa que he hecho... Que no había hecho nunca... Ha sido... Lerme el libro... De Michael Crichton... Que en el libro muere... Está de puta madre... Dicen que sí... ¿Mola? Está... no hay sí, es un tío muy friki y las primeras la primera mitad del libro se mete mucho de todo el background para venderte lo de los dinosaurios y en el libro, bueno yo aprendí cosas del libro aunque no lo he leído porque he escuchado un podcast del cual soy muy fan que se llama Tú no has tenido infancia Tú no has tenido infancia T-N-H que luego me lo pasaste a mí también me lo pasé muy bien hacen capítulos de cosas nostálgicas de todo en general, muy recomendable desde Oliver y Benji bueno, no han hecho el de Oliver y Benji todavía pero de cualquier cosa antigua y van hablando o sí hicieron el de Oliver y Benji y lo que es la hostia es que los tíos se preparan un montón mucho más que nosotros que vemos aquí en plan se estudian todos los dinosaurios y todos los fallos de la película y todo tú también has sido tú eres muy friki de dinosaurios también también puedo, pero tampoco no quiero ensayarme aquí pero fallos de la película pero tú siempre has sido friki de dinosaurios desde pequeño no ya has dado una patada a la cámara ya has dado una patada y se ha movido el plano vuelve aquí ya estamos en plan otra vez hemos vuelto yo creo que yo creo que me está dando más frikismo ahora yo de pequeño bueno, lo típico me aprendí todos los que salían en la primera película aprendí a ese diplodocus, el triceratops todos los típicos y ahora lo que me he dado cuenta es que ha avanzado hemos descubierto nuevos se han descubierto nuevos se han descubierto nuevos dinosaurios de los últimos años y ahora el el tiranosaurio es rex que era el más grande carnívor ahora ya no es el más grande ¿ahora cuál es el más grande? no me acuerdo no me acuerdo ¿cómo era? el carni carnívor carnívor no sé qué Guille y yo los carnívor los carnívor que somos nosotros hay uno que es que es más grande que el tiranosaurio es rex el gigantosaurio sí, uno de esos ¿existe? existe algo que llaman gigantosaurio el gigantosaurio es más grande que el brachiosaurio pero este es de el vívor el vívor como los japoneses de los de los explica lo de los archívor ¿ves? el puto amo me he inventado el nombre de llena y carnívor 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 el más grande pues mira que no da miedo en Jurassic Park 4 saldrá el puto gigantosaurio mira que majo el tío gigantosaurio un pajarete este explica lo de los japoneses herbívoros bueno en Japón hay una tendencia de personas masculinas y femeninas que no tienen ningún tipo de interés por el sexo ni por el sexo por los seres de sexo opuesto ¿no? sí y se dedican a a a nada a sus hobbies o lo que sea pero no no se supone que tampoco tienen interés sexual porque la sexualidad no existe para ellos y entonces dedican todos sus metros sexuales llevados al máximo se dedican a pues cultivar sus hobbies su cuerpo lo que sea y no tienen interés y bueno pues esto se puede enlazar también con el artículo que pusiste de que en Japón el gobierno tiene miedo de que la natalidad vaya a bajar por el por la aplicación ¿era un fake? más o menos era medio fake estaba ahí exagerado tienes que controlar tus fuentes y saliste en meneado estaba medio dormido digo esto esto suena suspicio pues sí pero bueno una portadita pero sí yo creo que yo creo que están muy herbívoros la sociedad en general sí como nosotros como nosotros también y bueno llaman herbívoros porque no comen carne por eso ¿cómo se dice en jamonas? ¿cómo se llamaba? bueno nos acordaremos luego sosokuke sosokuke y lo otro luego están los bueno los carnívoros no hay carnívoros Alan se llama los carnívoros en fin corramos un tupío casamos a otro tema al GTD Talk ¿no? el GTD Talk el GTD Talk GTD Talk esta es una sección que introducimos hace dos capítulos lo estamos haciendo siempre pero bueno sí yo creo que sí y vamos a hablar hablamos ya del Inbox Zero cómo mantener hemos hablado ya del Mailbox ¿no? sí sí el Inbox Zero mantener nuestro Inbox a cero sí sí hemos hablado y ahora ha salido ¿qué vamos a hablar? que ha salido la nueva aplicación para para el Mac de Mail App Mailbox App el App de Mailbox que ya la había para iPhone y ahora la hay también como Beta que se necesita invitación creo que tenemos invitaciones todavía si queréis invitaciones pedidlas hasta fin de existencias yo lo he empezado a usar yo hasta ahora siempre usaba Gmail para todo yo igual nunca he probado muchos clientes y nunca me he acostumbrado a usar nada y este más o menos me estoy empezando a acostumbrar porque con las teclas lo puse a hacer casi todo con el teclado con teclado y con gestos también yo tengo el trackpad hago gestos como en el iPhone para la izquierda para la derecha swipe derecha es archivar swipe derecha hasta el final del todo es borrar si te haces swipe derecha te lo pones para el día siguiente vamos a hablar de la aplicación explícalo a ver se basa en que tu inbox del correo tu carpeta de entrada simplemente es un lugar por el que pasan los correos y han de ser procesados cuanto antes entonces según te llega un correo si estás en el iPhone son todos gestos derecha es archivar izquierda es dejar para después cuando le das para la izquierda te sale un menú diciendo para cuando lo quieres dejar que es para dentro de un rato para por la noche para el día siguiente por la mañana para dentro de una semana una fecha en concreto bueno lo que sea derecha es archivar o derecha del todo si le das un poquito más borrar y si mantienes hasta la derecha lo dejas apretado un poquito un tiempo la X que sale se completa y te dice que si quieres borrar siempre cada vez que entre un correo borrar automáticamente como muestro no lo sé yo tú tienes la aplicación y ahí si le haces hasta la derecha del todo se pone en rojo y se borra el correo pero si en vez de soltar lo dejas ahí a la X que sale le sale como un circulito completando y te dice ¿qué quieres hacer? y una opción es cada vez que me entre un correo de esta conversación borrar cada vez que me entre un correo algo que se puede hacer en Gmail pero esto te hace todos estos filtros directamente todos los correos de esta persona a borrar hacer un filtro es trivial entonces puedes ir en el tren hacer así elegir una opción y en 5 segundos y en 5 segundos te has hecho un filtro muy útil pues la novedad es que ha salido para el Mac OS lo que pasa es que por ejemplo esta parte que digo del swipe a la derecha y mantenerlo todavía no está implementada en el Mac OS todo funciona en el iPhone y el problema que tengo es que siempre los voy poniendo todos para el día siguiente y ahora y luego al día siguiente 5 o 25 notificaciones una pila entonces ahora lo que estoy haciendo voy a ir diciendo un día y los voy poniendo para la semana siguiente el lunes el martes yo lo que hice que fue muy útil me fui de viaje la semana pasada me mandaron un correo los del albergue donde iba y lo que hice fue ese correo en ese momento no me valía para nada lo di para la izquierda archivar hasta el día que me iba a vacaciones y cuando llegaba a las 8 de la mañana que me había despertado pum nueva notificación y me llegó una notificación el correo que es cuando me interesaba está muy bien hasta ahora yo siempre he usado el inbox 0 pero no lo he no lo he tenido usado o sea no lo he mantenido bien a 0 nunca hasta ahora hasta ahora yo creo también con las gracias al mailbox recomendado mailbox si nos queréis patrocinar ya mandamos número de cuenta mailbox que es propiedad de Dropbox ah de verdad les compraron ¿no? los compraron los compraron soy madrid soy leísta pues vamos con la nueva sección que se llama Otagai Coaching Coaching ¿qué significa? hay que explicar lo que significa esta nueva sección ¿qué es Otagai? Otagai Otagai es una palabra japonesa que significa es difícil de traducir ¿eh? each other del uno al otro ¿vale? por ejemplo es difícil vamos a explicarlo con la palabra coaching en inglés Otagai ni ganbarimashou ¿no? se podría decir Otagai ni coaching en inglés significa ¿qué significa? bueno esto es una palabra que ya se usa en España también ¿no? es un coach coach es entrenar ¿no? sí entrenador pero es es Otagai coaching es que uno al otro te da support sobre todo cuando dos personas con una misma meta se animen uno al otro y se esfuercen a avanzar ¿no? entonces ahora nosotros inauguramos el Otagai coaching sí porque queremos mejorar nuestros hábitos alimenticios en general y todo a ver hay que explicar cómo hemos empezado nuestra cámara alucina cómo podemos asociar esto con la hamburguesa que nos hagamos de comer pero tiene sentido es que hay que explicarlo tiene sentido el primer objetivo de Otagai coaching que hemos empezado es una dieta para Rodrigo el Lorzer Project es el Lorzer Project para eliminar las lorzas entonces tenemos tenemos un documento compartido en en Google Docs en el que todos los días Rodrigo va poniendo fotos de lo que va comiendo y y Carlos y yo lo revisamos entonces podemos podemos saber si está cumpliendo la dieta o no y vamos siguiendo el tracking también del peso y luego también cada día vemos como el peso va haciendo está por ahora va haciendo va subiendo bajando pero la tendencia es buena ¿vale? entonces veremos cómo son los resultados por ahora ¿qué llevamos? 10 días 2 semanas y lo estás cumpliendo perfecto excepto hoy que hoy has comido hamburguesa porque hay hay los cheat days los cheat days cada semana un día a la semana un cheat day en español como es un día un día de la trampa un día de la trampa como un día es un día donde todo está permitido ajá estamos bueno estoy siguiendo la dieta esta que inventó digamos este nuestro gran gurú gran gurú que también influye en la creación de este podcast ¿no? este que se llama Tim Ferriss ajá y entonces él lo que tiene un libro escrito que se llama The 4 Hours Body 4 Hours Body otro nombre que se va a llamar The 4 Hours Body mucho mejor es el libro tuyo mucho mejor el proyecto de las noches pero él lo que dice es que bueno que no hay que comer algunos tipos de carbohidratos ¿no? pues básicamente la dieta se basa en eso en no comer carbohidratos durante toda la semana salvo el día del cheat day seis días ¿no? entonces haces dieta seis días y luego un día de no comer nada a comer de todo y al final también se basa no solamente en eso sino en comer cuando comes comer bien para no ir con hambre entre comidas y no comer entre horas que al final es un poco el problema porque entre comidas es cuando comes la mierda es cuando comemos los snacks y todo esto que al final es lo peor mejor comerse a la hora de comer un filetaco y aguantar hasta la hora de la cena ¿estás notando cambios en el cuerpo? estoy notando menos ansia de comer antes era más el rollo de llegar a casa a las siete de la tarde después de haber comido a las doce y estar como con ansia si sé que voy a estar mucho tiempo sin comer ¿cómo? antes no he ido a un sitio a comer o me llevo comida siempre suelo llevar unas almendras encima ¿almendras se llama? de momento en cuanto al cuerpo noto las medidas son un poquito más bajas he bajado un poco en medida y me noto menos hinchado en general en dos semanas de momento ahora que te has hinchado ahí con la explica también para qué sirve el día del cheat day sirve para comer mucho para acelerar el metabolismo si se supone que acelerar el metabolismo entonces al final aunque subes un poco el peso inicialmente luego tu cuerpo no va a entrar en modo ahorro de energía digamos entonces va a continuar esa no va a decir me están dando pocas calorías o poca grasa o poco lo que sea voy a entrar en modo ahorro de energía le damos un boost también sirve para una cosa muy importante y es que durante la semana estás jodido y dices tú a tomar por culo esta dieta que es lo bueno como tienes el cheat day y dices no te rayes aguanta dos días más porque tienes el cheat day y a veces lo que leí en el libro de Tim Ferriss que una tía hacía y está muy bien a veces lo hago es cuando me dan muchas ganas de comer algo lo apunto y es como claro y luego lo como el cheat day eso no lo compro vale vale entonces es lo apuntas y te lo pones claro es una forma de comer en diferido en diferido me apetece esto me apetece esto y el viernes te lo tienes que comer todo claro claro pues este me apetece hamburguesa y por eso estamos aquí básicamente y un día de dieta que es lo que comes que desayunas que comes pues empecé metiéndome desayunas muy grandes esto una tortilla de tres huevos quitándole dos yemas si poniendo black beans brocoli black beans en español sería si judías negras es que no son las pintas son las judías tortilla y que más judías tortilla tofu tofu y creo que ya es un súper desayuno mira tengo aquí el orzo del proyecto podemos ver y luego ¿qué es lo que pasa? podemos compartir alguna captura aquí que le quité podemos poner un poco de mis comidas los pesos ¿no? mira empecé comiendo desayuno tortilla de tres huevos con una yema kimuchi que es un plato coreano de col que es picante ¿no? es picante y está está como es como un pickle ¿no? si es un encurtido coreano que se supone que todo eso está bien porque genera flora intestinal y tal y es bueno ¿no? espinacas también bastante espinacas y tal acababa bastante lleno y me daba cuenta que es que ya no no podía desayunar tanto esto es bastante sí, sí estaba jodido para comer cuatro yakitoris una salada bueno y aquí en mi primer día tuve un resbalón un poquito de chocolate un poquito de chocolate pero eso lo importante es que aunque fallaste lo puse hasta ahora en dos semanas solo he tenido un desliz o sea mucha carne bueno y un día que tomé un poco de Aquarius no te acuerdo ah que te equivocaste sí me pedí el Aquarius me tomé un Aquarius el que tenía azúcar no puedo tomar azúcar tampoco puedo tomar azúcar ni fruta y cosas como azúcar bueno ¿qué es lo que pasa? ahora estoy desayunando mucho más ligero estoy desayunando atún tomate y huevo la clara sobre todo vale y con eso aguanto bien y no acabo muerto porque me costaba mucho meterme en sus desayunos pero bueno lo importante de aquí no es la dieta sino el tema de llevarlo el coaching este y apuntarlo te costaría mucho más lo hubiera dejado si lo hiciera yo solo lo hubiera dejado he tenido crisis que han sido superadas en familia en concilio en concilio cagándome en la puta madre de todo sobre todo el día en el que pegué un subidón de peso absurdo pero que eso da igual los primeros sí vale pero claro tuve ese subidón de peso que no aquí una semana a ver lo que pasa el próximo capítulo aquí a ver qué pinta tiene veremos bueno esto es coaching con todos los que nos ven hasta ahora lo más jodido que ha sido llevarlo en el documento escribir todo llevarlo un poco público digamos y ya está lo más jodido hasta ahora ha sido el día que fui a beber con mis amigos y a un izakaya y yo me comí hay una foto que la voy a pedir y la pondremos aquí en el que todo el mundo estaba bebiendo comiendo de todo yo estaba comiendo tres yaquitos de pollo enanos gochetas de pollo y un plato así de espárragos pobrecito pobrecito y con té bebiendo me estoy bebiendo un té no solo hoy 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 puedo hacer lo que quiera nada no puedo beber nada bueno puedo beber de vez en cuando un poco de vino rojo de vino tinto y ya está muy bien pues y eso lo llevamos con el con el excel y tal pero eso yo estoy todavía es un coño un poco coñazo ir ahí todo el rato al google docs rellenarlo y tal y lo chulo sería automatizarlo con lo que va a llegar un nuevo producto de apple we are going to present to you today oh steve a new device to this it's going to revolutionize the world it's called i'm johnny ive this is a new device it's called the eye watch it's very well designed i'm johnny ive designed by my lead designer called johnny ive hello why did you decide to make the perfect circle because i was pretty drunk but i was pretty cool así no habla jonathan ya no me acuerdo como habla ya no sale mucho it's so simple and beautiful you'll be able and it's called the eye watch it's called the eye watch you'll be able to track everything you eat every day and you'll be able to share it with your friends one more thing one more thing two thousand dollars two thousand dollars and with a contract with at&t with the incarnary will be only 300 300 dollars per month hay gente que no habla inglés en nuestro podcast ya hemos hablado demasiado inglés i'm sorry que te traduzco traducción simultánea vamos a crear un dispositivo que os va a cambiar la vida de alguna forma que no os esperáis y os vamos a sacar toda la pasta del mundo I'm so happy with my eye watch so seamless bromas aparte que puede ser lo más interesante de este eye watch del eye watch que es bueno a ver si sacan el eye watch claro o lo que sea el i lo que sea vale el i que es lo que de momento puede ser lo más revolucionario de tu punto de vista pues lo que estamos hablando de yo lo que he visto en el ios bueno tú tienes el ios 8 ya no que tiene el health kit he pasado esto ya vale pues yo lo he probado en el ordenador lo tengo instalado el health kit y lo bueno es que puedes el health kit lo ha diseñado Apple para que se pueda conectar pues con el dispositivo dispositivos como este que tienes tú y poder trackear centralizar todo ¿no? si y lo han diseñado y cruzar datos ya y todo y lo han diseñado también para que se pueda conectar con dispositivos si vas al médico que automáticamente tenga un historial por ejemplo gente con diabetes y todo esto que vaya todo automático y va lo y que todo no ha quedado bueno supongo que se sincronizaría con el iPhone y tal le puedas pasar todos los datos el problema que vemos cuando hablamos de todos estos temas de salud siempre hemos dicho que es que el médico te hace una medición puntual de un momento de tu vida llega y te ve que en el momento que tú has ido tienes tantas pulsaciones tienes unos niveles de sangre de no sé qué no sé cuántos y estos dolores y lo que sea pero esto es un trackeo continuo yo creo que con el iWatch lo chulo será usar el HealthKit que podrás trackear esas 24 horas en vez de ir al médico y verte solo en ese momento podrás ver cómo te cambia el azúcar en la sangre por ejemplo las pulsaciones y no puede ser un problema esto con el tema de la gente que se autodiagnostica con Google y que llega de repente y dice tengo no sé cuántas pulsaciones tanto oxígeno en sangre y no sé qué no sé cuántos voy a morir mañana se conectará con Google también automáticamente y te dirá alerta que te salga te pareces demasiado a una persona muerta tienes un 30% de posibilidades de morir mañana jodido es como funciona el tema de la lluvia sabéis como funciona cuando te dicen eso salía como en un capítulo un capítulo de Futurama salía vas a morir calculamos que vas a morir y en tal te quedan no sé cuántas horas de vida y ahora paréntesis en las mediciones si va a llover o no va a llover lo que hacen cuando te dicen hay un 30% de posibilidades de lluvia lo que dicen lo que dicen es según todas las mediciones que tenemos con unas condiciones climatológicas como las de mañana en un 30% de las ocasiones llovió ¿vale? entonces eso se puede extrapolar a la muerte con todos los valores que ya tenemos en un día como el tuyo en un 30% de ocasiones el tío murió mañana vete al médico como aquí que estamos al lado en el parque de Yoyogi que han salido hostias salido dengue que son unos mosquitos que hay un dengue no es un mosquito bueno es no es mosquito se llama el mosquito el mosquito porta la enfermedad tú viviste en un país de estos donde había muchos de estos pues tienes un dengue bueno pues nada que habéis estado 59 casos de dengue todo se supone que en el parque de Yoyogi aquí al lado donde grabamos el capítulo 5 sí pues lo traen pues sí muy fresco muy majete todo y bueno y ahora pues eso con el iWatch with iWatch you'll be able to diagnose with a mosquito when you're going to die it's going to bite you and die and you will die and they'll say this is a dengue mosquito you're a fact you have 1% possibility of dying 1% de la gente contra el dengue tiene un dengue grave que se llama dengue hemorrágico por el cual puedes morir de hecho mira bueno tú lo conoces Andito que trabaja en el tubo le picó un mosquito y fue eso tenía fiebre un par de días y parecía que se le iba y fue al médico le dijeron dengue si no te vas al hospital ahora a lo mejor te mueres si no vas al hospital y se fue corriendo las posibilidades de muerte las posibilidades de muerte por dengue si vas al hospital es de un 1% si no vas al hospital son del 20% está mal y para terminar bien eh si estaba leyendo mejor no vamos de paseo porque yo aquí hoy me he acercado para el jayuk y he dicho voy a ver si vengo si me hace la pena la hamburguesa o no pero bueno pues que es lo que pasa que el día 9 de septiembre ya para terminar va a presentar me he dado cuenta que este capítulo saldrá después del día 9 es verdad pues habrá salido habrá salido un iWatch mejor que este y habremos cagado en nuestras predicciones seremos lo peor y todo esto pero no es la suda este es un diseño muy Apple imagínate que sale esto joder imagínate que eso es un puto iWatch y el guillo no lo va así con queso y tiene 5 sería un poquito más gordo igual no sé pero yo lo veo un diseño muy elegante que más el 6 de perdón el 9 de septiembre el 9 de septiembre Apple compite con Destiny bueno yo creo que Destiny compite con Apple pero Destiny es un juego que juega a la beta ¿no? sí juega a la beta multijugador de estos MMORPG pero en first person shooter has dicho MMORPG bien es más fácil decirlo en español te admiro yo nunca nunca cierto multiplayer bla 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 bueno pues es un juego que va a molar mucho ya hablaremos en el futuro porque lo jugaremos espero yo en mi Play 4 tú en tu Play 4 yo me he comprado la Play 4 hablaremos de esto en el futuro y Héctor se la va a comprar a lo mejor en directo en yo es que no yo tengo yo juegos de estos me la he comprado porque te la ibas a comprar porque yo yo es que juegos de estos intento evitarlos porque son muy tuve tengo problemas acabar en el hospital problemas de edición hay un 1% de posibilidades de acabar en problemas de edición en el proyecto hombre entonces yo una de mis técnicas para no viciarme demasiado a juegos de la yo nunca he conectado mi Playstation 3 a internet hasta que intentaste bajarte hasta que hasta que hasta que hasta que tú me empezaste a este es el mejor juego de la y yo ahí todo estresado me hice la cuenta conecté la Play a internet y tal y era justo ya eran los días que estaban quitando ya la beta muy bien Héctor llevas 4 capítulos de geekando el friki dándome la plasta cuando me compro la Play 4 vale entonces siguiente capítulo lo abrimos con Héctor compiéndose la puta Play 4 o a tomar por culo este puto podcast vale entonces voy a jugar online venga voy a jugar online un poquito vivo y en directo venga va voy a jugar Destiny Play 4 jugaremos Play 4 venga y la Play 4 también a tomar por culo ajá me he quedado me he quedado sin vida nos queda un minuto para despedirnos nos despedimos ya vamos sí ha quedado aquí es un capítulo regulero pero pero ha molado regulero es lo que hay hemos creado la nueva sección el Otagai Coaching sí que en el próximo capítulo veremos resultados y hemos presentado el Eye Watch en exclusiva mundial que estamos bajando estamos bajando adiós amigos nos vemos hasta la batería se ha acabado nos vamos a Yoyogi por supuesto adiós se me ha acabado la batería justo ahora an iPod a phone and an Internet communicator an iPhone a watch and an iPod and we are calling it iPhone we are calling it the iWatch today Apple is going to reinvent the phone today Apple is going to reinvent the watch ha 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 and here is the iWatch so beautiful and simple and simple it's just a circle designed by our lead designer Jonathan Ive please talk about how you came to this minimalistic design we've been thinking about the problematic of having a product that we are going to introduce in the new industry I'm so proud of you Johnny yeah I love you too Steve and we decided to create this perfect 30 60 degrees oh yeah so beautiful aluminum I'm so proud of Apple reinventing the industry of watches I'm senior vice president oh yeah oh oh let me let me feel it let's see feel it Steve feel it here you can see how the iWatch oh yeah comes into reality all the way in Steve quizás deberíamos hacerlo con el que está vivo que es menos menos creepy pero es que Tim Cook es un agoguero es menos insultante Tim Cook solamente sabe pero también camina así hace lo mismo se ha copiado haciendo así mil pavos mil pavos ee 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 ee